La ceremonia de la edición número 76 de los esperados Golden Globes dejó varios momentos inolvidables. El director Alfonso Cuarón y su película Roma se llevaron los galardones a Mejor Película Extranjera y Mejor Director, The Assassination of Yanni Versace, American Crime Story protagonizada. Por Edgar Ramírez, Ricky Martin y Penélope Cruz ganó la categoría a Mejor Serie de Televisión, Las Lágrimas de al ganar su primer Golden Globe, el emocional discurso de Glenn Close inspirando a las mujeres a que sigan sus sueños, entre algunos otros. Dale una mirada a los grandes ganadores de la de noche. Suscríbete a nuestro boletín Mejor Película de Drama Bohemian Rhapsody Mejor Actor en una Película de Drama Rami Malek por Bohemian Rhapsody Mejor Actriz en una Película de Drama Glenn Close por The Wife Mejor Película Musical o Comedia Green Book Mejor Actriz Una Película, Musical o Comedia Olivia Colman por The Favourite Mejor Serie de Televisión o Película para Televisión The Assassination of Yanni Versace, American Crime Story Mejor Serie de Televisión, Musical o Comedia The Kominsky Method Mejor Actriz de una Serie, Musical o Comedia Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maizel Mejor Director Alfonso Cuarón por Roma Mejor Actor en una Serie o Película para Televisión Darren Criss por The Assassination of Yanni Versace, American Crime Story Mejor Película Extranjera Roma de México Mejor Actor en una Película Musical o Comedia Christian Bale por Vice Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión Patricia Clarkson por Sharp Objects Mejor Guión para Película Green Book Mejor Actor de Reparto en una Película Maher Sala Ali por Green Book Mejor Actriz en un Drama para Televisión Sandra O' por Killineve Mejor Actriz de Reparto en una Película Regina King por If Bill Street Bridget Good Talk Mejor Canción Original para una Película Shallow Day y Mark Ronson Ganador del Premio Celcil B. De Mil por su Carrera en el Cine Jeff Bridges ganadora del Primer Premio Carol Burnett por su Carrera en la Televisión Carol Burnett Mejor Actor en una Comedia o Musical para Televisión Michael Douglas por The Kominsky Method Mejor Película Animada Spider-Man Into The Spider-Verse Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión Patricia Arquette por Escape at Danemora Mejor Drama de Televisión The Americans Mejor Actor en un Drama de Televisión Richard Madden por Bodyguard Adiós Adiós